¡Ja! Tipos de tóxicos Como por ejemplo, Dayanara, gracias Te voy a dar ciertos perfiles para que tú puedas identificar si realmente estás frente a una tóxica o no ¿Te parece si hacemos algo? ¿Qué mi amor? ¿Qué mi amor? Que tú subas una foto mía en tu perfil poniendo lo que te nazca, claro, si te nace Mi amor, esos amigos no me... no creo que te van a traer nada bueno Ahora yo la ley de los amigos Tienes síndrome de querer poseerte y querer hacerte videollamada para confirmar dónde estás Y te hace videollamada más de tres veces Y cuando te estás yendo, ya te estás viendo, te lanza un texto que dice No hagas lo que no quieres que te haga Me dijo que estaba en vitrina por subir un video a mi Instagram bailando la canción de Reggie Martín No, no, ya me cansé de siempre ser yo la tóxica, señores ¿Me puedes dejar ver tus aplicaciones, por favor? ¿Qué pasa? Déjame ver tus aplicaciones ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Buenas noches, chuta, esta mesa está sucha Se vuelca en mi carrueta Señoras y señores, bienvenidos a ¡Joda! Canta suavecito, mi amor, la voz, de verdad Te juro, todo el día Ah, pero en los conciertos Ahí sí, eh, ronca Este... Bienvenidos a Jod No, es que tú no tomas a empezar mal, mi amor Bienvenidos a Joda, familia Estoy emocionado, pero te quedas sin voz Muy especial, que tú querías escucharlo de parte de nosotros. Las dos personas menos tóxicas del mundo. Hoy vamos a hablar de tipos de tóxicos. Habla. Primero sácate el moco. Yo estaba arrancando todo esto. Cuida la garganta. Cuídame. No mentira. Ya. ¿Listos? Esto es solo... ¡Joda! Excited Novel. En contacto, en las despechadas, le hizo cantar toda la canción a las pobres despechaditas, porque despechadas no fueron, eran mini despechadas. Ya. Ya eso fue en otro capítulo, ¿no? Es verdad, ¿cierto? A Levento y Uy, por ahí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... El tag de... Tipos de tóxicos. Como, por ejemplo... Jonathan. Da Yanara. Gracias. Vamos a explicar quién quiere empezar primero. Tú. Parece que tienes mucho que hablar. Sí. Hombre, caballero, mi estimado compatriota, tú estás en las ligeras sospechas de que tienes una novia que es tóxica, te voy a dar ciertos perfiles para que tú puedas identificar si realmente estás frente a una tóxica o no. Si te pones como que alarma o te dejas llevar y todavía fluyes una pareja. Yo lo puedo hablar desde mi experiencia propia, ¿ok? Tengo una hermosa mujer al lado mío, pero, siempre debe haber un pero, pero, este, tiene ciertos rasgos de toxicismo que le fluye naturalmente. Primero, primera clave para sospechar de que tu novia va a ser tóxica. Ojo, caballeros, si cuando se amarra, cuando se amarra, pero así, al día siguiente, coge y te dice, mi amor, sorry que yo soy a curso y todo, pero, no sé si, ¿te parece si hacemos algo? ¿Qué, qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Que tú subas, yo subo una foto tuya en mi perfil. Qué mentira, qué mentiroso. Poniendo lo más romántico del mundo y que tú subas una foto mía en tu perfil, poniendo lo que a ti te nazca. Claro, si te nace. Primer tip, mijo. No, no, no. Si eso te pide. A ver, ustedes saben, ¿quién estaba primero en la televisión? Era él, ¿no? Entonces, él quería tenerlo todo fríamente calculado y programado. Entonces, él a mí me dice, yo quiero decirte que, bueno, hace mucho tiempo en una relación pública. Mi amor, eso siempre lo dijiste. Entonces, yo me acuerdo clarito que estaba en el dentista y le mandé una foto en el dentista y esa fue la que él subió, por si acaso, una foto en la que yo se le decía. La subió. Qué mentirosa. Y él. Oye, te juro que ella miente. Y dijo, vamos a subir el posteo al mismo tiempo. Qué mentirosa. Oye, yo nunca te dije para subir. Vayan a mi Instagram, eso está ahí. Vayan a mi Instagram. Diana subió porque yo me acuerdo, porque realmente para mí es tan traumante ese hecho. No, mentira. Es que yo sé, tú subiste una foto que yo estoy subiendo en una camioneta con camisa celeste, con bordecitos negros acá, que era antes de un show de animación. Era blanca. Y estaba con gafas, con unas gafas de filo dorado. Es la foto que ella tiene. Rateado. Espero, doradas. O si quieres perder ahorita la puesta. Y yo subí una foto de Diana que fue de las que más me gustaba, de un estudio de fotografía. De un estudio. Oye, estoy sentada en la mesa del dentista. Desde un estudio bonita, donde sale ahí con un cabellito así como bonito todo. Donde, claro. Salgo así. Ya, exacto. Porque estaba en el dentista. Pero no se ve ningún dentista. Y le mandé la foto del dentista. Y él fue la persona que me dijo para publicarla, señores. Yo nunca le dije lo que él acabó de decirles. Así que si es la persona que inició siendo tóxico, fuiste tú. Jamás. Y les voy a decir, yo también tengo cosas para identificar un tóxico. Ya, pues dilo. Cuando yo empecé con Jonathan, yo estaba en el grupo Candela y son tan, tan, tan. Yo en ese tiempo. ¿Se puede dejar de sacar los mocos delante de la gente? Y entonces me los trago, espérenme. A ver, dale, a ver, el segundo. Yo estaba en Candela y estábamos a punto de salir en un show. Entonces yo estaba en short, estaba en pijama. Y me grabé porque en ese tiempo estaba de moda la de una mordidita, una mordidita. Entonces me grabé y en ese tiempo estaba moda los selfies. Entonces yo me grabé una mordidita, ta, 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 y lo subo. No pasó, señores, 20 minutos que llegue el mensaje de un señor que yo tenía ya registrado como mi bonito. Eso se llama ponerse en vitrina. Porque tú me parece muy mal que me tengas a mí y que subas un video bailando la mordidita en pijama. ¿Eso no es ser tóxico, amigos? Ustedes me dirán, yo estaba disfrutando la canción de Ricky Martin. Ya. ¿Pero por qué tienes que subirlo? Es tóxico. Me dijo que estaba en vitrina por subir un video a mi Instagram bailando la canción de Ricky Martin. No. No. Ya me cansé de siempre ser yo la tóxica, señores. Ustedes tienen que subirse en pijama, pero ya pregúntense si es la pijama que tiene una jerga y una cobija de las que tiene León. Oye, era una pijama de Hello Kitty. Era una pijama de Hello Kitty. Sí, pero era puro Hello, porque el Kitty se lo habían quitado. Qué mentiroso. Voy a encontrar ese video, amigos. No, era una blusita así con manguita aquí. Y tenía un shortcito y él indignado como el yugo, así que también eres tóxico. Ni me acuerdo de eso. Ni me acuerdo de eso. Otra cosa que para identificar a los... Otra, no, alguna. Este programa va a tener una hora y media siquiera. Vamos, chicos. Ya. Atención. Por experiencia propia. Si ustedes, chicos, están a borde, están sospechando, están... Está como que olfateando estar con una pareja tóxica. Ojo al parche al siguiente dato. Si su pareja, si su pareja coge en un evento o comienza... La técnica es como que se ven como que durante dos semanas y yo, sorpresa, se les está acabando la batería. O sea, como que tú ves que el celular es nuevo. El celular es nuevo, pero se les acaba la batería. Entonces tú dices, se te acabó la batería. Sí, está apagado. Chuta, qué turro. Mi amor, ¿me puedes dejar este... Meterme en tu celular para ver cómo va el posteo? Yo ya, mi amor. Chucha, ¿ya? Gracias. Ya, perfecto. Ok, cuando yo veo... Pero no está viendo su perfil, estaba viendo mi perfil. Entonces, chicos, cuando se les... Ojo al parche. Cuando su novia se les comienza a quedar sin batería, muy comúnmente, muy comúnmente, ok. Uy. ¿Pero por qué? ¿Qué hice yo con tu teléfono o qué? Y luego ya el siguiente paso, el siguiente paso es que comienzan a decir, este... Mi amor, para no tener el problema, lo que pasa es que a veces me quedo sin batería y chuta, mira esta foto que tengo vacancísima para... Ojo, y míralo, la excusa que tienen, chuta, es la excusa que tienen. Van a la fiesta, oh sorpresa, tú no le puedes protestar nada. ¿Por qué? Porque ya son 15 días que se les está acabando el celular y el celular está nuevito. Entonces, verá que ese celular, malísimo. Pero se les acaba... Entonces, ya no solo quiere ver las fotos, sino quiere subirlas. Pero como no puede subirlas porque aquí solo está mi cuenta, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi amor, ¿puedo agregar mi cuenta para yo subir la foto? Entonces, ese es el enganche. Porque hasta ahí no pasa nada. Al final la cuenta de ella está aquí, en mi celular, en tu celular. Ese es el enganche, ese es el caramelo. Uno cae y dice, pues al final va a subir su foto y nada más. Ya chévere, mi amor. ¿Qué pasa? Al día siguiente, mi amor, ¿qué pasa? O sea, como tú tienes mi cuenta en tu celular, yo creo que debería de ser mutuo, ¿no? Entonces, ¿me puedes dar tu cuenta para agregarla en mi celular? Dile que no. ¿Por qué le dirías que no? No, es que ya hay privado y comienza... Huya, huya. Ok, segundo tip, por favor, para los hombres de hombres según tú, tóxicos. No creo que tengas muchas claves. No, algo el chavo del ocho cuando saca los chifles cada vez que va a hablar. Tóxicos, cuando le dices que estás en un lugar y te empiezas a hacer videollamada, mucho. Es una persona posesiva que tiene síndrome de querer poseerte y querer hacerte videollamada para confirmar dónde estás. Y te hace videollamada más de tres veces y lo haces quedar mal porque muchas veces estás con tu familia y hace videollamada y toda tu familia tiene que saludarlo porque si no, esa persona tóxica cree que no se está domando. Si no llamas, si no llamas, claro, te valgo, ¿no? Claro, te valgo. Te vale donde esté. Entonces, si le llamas tóxicos, si no le llamas, no te importa. No me extrañas. Te valgo. La próxima vez ya mejor terminemos. Ahí está. Te toca. Ya les dije, hora y media. Hora y media. Vayan al baño y vuelvan, chicos. Ya, basta de sacarte los mocos. Siguiente alerta para ti, hermano, caballero, guambra, chaspingo, que estás olfateando de que tu novia puede ser una futura tóxica. Siguiente. Pucha, pero ñaño, huye. Mi amor, ¿qué pasó? Esos amigos no creo que te van a traer nada bueno. Ahora yo le leí a los amigos. Pero, ¿qué pasa? Ese gordito. Siempre con el gordito, se pegan con el gordito. Sajo tu mejor. Porque siempre uno es más pana del gordito. Sí. Oye, no, ese gordito. Y sabes que es lo peor. O sea, oigan. Oye, brother, chucha. Sí sabes que él es amigo de una amiga mía. Puta, y te lanza un nombre que tú no lo ubicas. ¿De quién? De Gertrude. O sea, cualquier nombre. Y tú ya no es una amiga de... Puedo haber dicho cualquier nombre sin Gertrude. Ajá, es del nombre de la Universidad Yankee. Le han contado, le han contado que... No sé. O sea, mira, igual yo recién estoy contigo. O sea, no, no me... Pero si me piden sugerencia, sugerencia, ¿no? Tú sabes, mi amor, que solo hay que confiar en la familia. Nunca se ponen ellas de ejemplo, no. Es la familia. Solo hay que confiar en la familia, entonces. No vayas a todos los eventos, porque a veces... Uy, ya. Uy, ya. ¿Por qué? Porque, ojo, ahí comienza la cizaña. Pero eso es todas las semanas. Todas las semanas. Cuando tú ya te diste cuenta, ya no sales con el gordito. Ya tu gordito se fue. Y ya pasó en que luego... Un peloteo. Tengo que estarle pidiendo acá a Mayesa que darme un peloteo con los ex de Coavisa. Una vez por año. Señoras y señores, siguiente tip, por favor. Gracias. Anoten, porque es de la vida real. De la vida misma. Otro tip. Si ven. André. Es que no, yo no soy tóxico, ¿sí ves? Gracias, mi amor, por demostrar. Yo cero toxicicísimo. Ubicación en tiempo real. Bueno, eso no me ha pedido. ¿A ti te lo ha pedido? Es que no sabe ver ubicación en tiempo real. ¿Qué dijiste? No me pido, porque no sabes ver, pues, amor, ubicación en tiempo real. ¿Me puedes dejar ver tus aplicaciones, por favor? ¿Qué pasa? Déjame ver tus aplicaciones. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ahí es, primero. Déjame sentir la mano. Heladita. Brother, cuando tú le digas una pregunta así como la hice y se ponen heladita las manos. ¿Qué quieres ver? Hoy hablamos en la casa. Mejor que ahorita voy a grabar el hueco, ¿no? Borrachito. Te voy a hacer el pleito ahorita en la casa. Déjame. Ya lo he sacado a la cuenta, ¿no? Eres pilísimo. Ya, bueno. Cuarto o quinto tip, mi hijo. Es que eso es una hora y media, ya. Eso va a haber como 20 tips. Ñaño, si tú estás olfateando de que estás enfrente de una posible novia tóxica, ¿qué pasa? No te piden ubicación. ¿Por qué? Exacto, ya tiene la aplicación. Eso de pedir la ubicación es porque son mame. Ya son del año del 90, pues. Claro. O sea, yo soy tóxico, soy celoso. Mi amor, ¿dónde estás? A ver, aquí se habla con pruebas. Tiene una aplicación y que yo le encuentro. Y le digo, ¿qué pasó? Se le sale. Se le sale. Escuchen, pero chuta, escúchenme. Se le sale. Y coge el video. Ah, me dice, dale, hay una noticia. Y yo dice, ay, ya, menos mal, mi ñaño ya llegó a la casa. Entonces, el ñaño de ella no, 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 no vive en mi casa. Vive en, no. Vive en Estados Unidos. Entonces, yo cojo y le digo, o sea, se le salió. O sea, si me cachan, pensó en voz alta, que no realmente es pensado, sino hablar, como dijo Spotor, ¿no? Es como, ay, ya, así como súper poco. Ay, 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 bueno, lo menos mal que mi hermano ya está en la casa. Y yo le quedo a mí y le digo, ¿y cómo tu hermano? ¿En qué casa? Y ella coge y dice, no, no, lo que pasa es que ya le tocó decir. Me dice, no, lo que pasa es que yo tengo una aplicación. Nosotros, solo lo de la familia. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, que hay una aplicación en Estados Unidos, como que van las aplicaciones por frontera. Es internet, es mundial. A ver, aquí está. Me cree bien mush para mí, ¿no? Se llama. Ya, es por eso. Vamos a ver el tipo, espérate. Ya. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Life 360. Life 360, bájenla. Esa aplicación me la descargó mi hermano Maximiliano. Ella no. Para saber en dónde estoy. No, no, ella no. No, no tenía ni idea. Claro, no. Estás ocupada encima con los shows, con todo. Y aquí está. Ya, tú aquí. Estamos atentos. Aquí ves a las personas que tengo. Aquí ves a las personas que tengo registradas. Christopher, Javier, Maximiliano, Samantha, Cecilia, mi familia. Él no está. Y para que yo lo pueda ver, él tiene que tener esa aplicación en su teléfono, lo cual no la tiene. Así que no se la he descargado en su teléfono. Lo cual no estaría mal porque por seguridad hay que tenerlas en los celulares. Pero no la he descargado en su celular. Y peor ahorita que si para ti eso es ser tóxico, bueno. Pero en nuestro caso somos un matrimonio, por lo cual no me parece mal que con tanta inseguridad sepamos mutuamente dónde estamos. Oye, qué bestia. ¿Qué? La nueva vicepresidenta. Ya. Como ya la otra se peleó con no voy, ya mejor ya vice. Nueva vicepresidenta. Ya nada. Te juro. Es impresionante. Le creemos que es necesario que yo me baje la aplicación para que pueda. Esto tiene un chip. Esto tiene un chip. Si ya Google nos ubica. Ahora necesitamos la aplicación para que nos ubiquen. Es más, son socios de Google, de la Internet, de los radares. No se encuentra sin tener la aplicación. Y yo sorpresa, dicen, no, es que solo los de la familia tienen. Ojo a esas aplicaciones, ñaño. Huyan. Huyan, ñaño. Huy. Siguiente tip. Pero, chilo, pues, dilo. Ya tengo una. Yo me voy una hora. Si quieres. Ya di otra. Ahí está. Vamos a ver. Ya se acuerda. Ajá. Está que no sabe cómo inventarse algo. A ver, vamos. Lánzala. Vomite, mi amor. No sé. Es que yo no te voy. A ver, porque aquí. Ya. Mira, cuando me invitan a mí a una fiesta sin la pareja. O sea, ¿cuándo en los nueve años a mí me han invitado a una fiesta sin mi pareja? A mí tampoco. La pregunta fue para ti. ¿Cuándo a mí me han invitado? No, a ninguna. Ya, a ti sí. Con tu mejor amiga Bianca, con tu mejor amiga Mónica, que ahora no sé si son tus mejores amigas. Fueron un par o unas tres, cuatro veces a hacer. Recién nomás, yo me fui a trabajar. Me fui a caminar porque tenía una animación allá. A ver, te fuiste a caminar y estabas tomando con nuestro gran compadre, padrino Antonio. Me fui a caminar aquí, tomadrugué. No, 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 no. Oh, sorpresa, jugaba la selección. Escuchen, escuchen. Oh, sorpresa, jugaba la selección. Yo estaba caminando allá. Y yo digo, no había vuelos porque era todo el mundo que quería volar ese día. Entonces, digo, me regreso al día siguiente. ¿Dónde te vas a dormir? Pero, por favor, te quedas a dormir donde nuestro compadre. Ya, está bien. Ok. Chévere. Putz, es como dormir donde tu papá. Ocho de la noche, se termina el partido. Putz, lindo. Y nosotros ya regresándonos a la casa. Mi amor, sí, ¿qué pasa? El típico mensajito. Qué bestia, te juro que le tengo tirria. Le tengo el tirria. No, mi amor, me vine aquí a donde Carlita. Estuvimos viendo el partido. Mira, aquí estamos todos con las camisetas. Estamos de ayer a hoy. Ojo, chicos. Chicos, si su novia le preguntas quién es el Barcelona y no sabe si es un restaurante, no sabe si es un equipo de fútbol, no sabe si es un programa de televisión. Y de la noche a la mañana, tú estás de viaje y de la noche a la mañana son las fans número uno de la tricolor. Sospechen. Sospechen. Yo me vengo acá. Todas las amigas, Carlita y compañía. La, 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 la borracha de Samantha Gray. No, mentira. Oye. Samantha Gray y compañía y Nabil y compañía. Todo armado la mega plutera entre, entre mujeres y la típica. Mi amor, pero solo estamos mujeres. Ya se la llama, el típico video de. Para que vean que solo estaban mujeres. Obvio. Y sin que me pidas. De esas tú has tenido unas cinco, seis veces que te ha sido solo con tu semilla. Ahora pregúntenle a la señorita, ¿qué ves? Jonathan Estrada ha tenido una borrachera entre panas, ¿no? Entre compadres o entre mi, con mi hermano o con mi primo. Sí, tuviste una vez. Una, a ver, mencione. ¡Una! No la voy a mencionar. No la voy a decir, pero sí tuviste una vez. Hace cuatro años atrás. Claro, no estábamos casados. Pero no, a ver, mencióneme a ver en el oído nomás como para decir, ya bacán, ganas este round. Ah, no te acuerdas. Ah, no, yo estoy loca. Ya. ¿Cuándo? Deme, dime, dime. No, no, es que no, la verdad. Me está diciendo una, o sea, yo te doy el round ganado, pero si me haces acordar, ¿cuándo? Se está inventando cualquier cosa. ¿Cuándo? 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 Ah, ok. Primero no fue hace cuatro años, fue ya casi hace siete años. Ya, ok. Y estábamos peleados. Estábamos peleados. Mijo, hay que comprender, estaba yo muy dolido, entonces nos pegamos una salidita, no pasó nada, ok, no pasó nada. Entonces, pero está bien, ya, ganas, ganas este round, ya ganas. Gracias. Último tip, último tip, señoras y señores. Claro, sinónimo de toxicimismo. Ñaño. Otro tip para que tú, que no, que no sé, no sé si es tóxica. Escucha. Ya. La tóxica es chantajista. O sea, su primer, su primer perfil, su primera característica es su perfil. Manipulador, manipulador. Chantajista. Ah, quieres ir con tus amigos, anda. Pero mi amor, ¿estás bien? Tengo, tengo cara de estar enojada. Tengo cara de estar enojada, anda. Y tú ya te estás yendo. Y cuando te estás yendo, ya te estás yendo, te lanza un textito que dice, no hagas lo que no quieres que te haga. ¡Da, brother! ¡Qué idas! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja. Ay, hasta ahí nomás, ¿cómo vas a salir? Ya, ahí nomás, mijo. ¡Huya! ¡Huye, corre, corre, ñaño, corre, corre! Señoras y señores, este... Capo, mira, Dayanada se quedó en las nubes. No hay tips para encontrar los tóxicos. Muchachos. Porque no soy tóxica, no sé los tips. Pero tenías que inspirarte en... Tampoco eres tóxico. Es que hay una diferencia entre ser tóxico y de cuidar a tu pareja o realmente que realmente te importe. A mí me importa. Entonces, hay ciertas cositas que a ti te parecen tóxicas, pero no son tóxicas. Ciertas cositas. Yo llevo como 20, ya como 3. Son ciertas cositas, tampoco, no. Son ciertas cositas, no, de verdad, de verdad. O sea, realmente no era nuestro ejemplo. Son ciertas cositas, nada más. Lo máximo. No, el toxicismo sí es bueno, sí es bonito. Siempre y cuando... ¿Eres celoso? Sí, pero lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Es la pregunta. ¿Qué es ser celoso o lo suficiente? Inseguridad. Sinónimo de toxicismo, inseguridad. ¿Ok? ¿Tú concuerdas con el público en vivo que tenemos? Es que hay muchas cosas que para mí... ¡Ey, inseguridad! Él está pasando por una crisis de... ¿Su esposa es tóxica? Sí. ¿Sabes por qué yo creo que...? ¡Eres inseguro! ¿Sabes por qué yo creo que él es el tóxico? Pero cuando tú hablaste de la aplicación, le brilló los ojitos, te preguntó cuánto cuesta, qué aplicación, qué es lo que tengo que hacer, la suscripción y todo. Life 360, ya sabes. Bueno, es verdad. Al final del día, cuando uno es tóxico o es celoso y todo, es porque sí te importan las personas, sí te importa la persona que tienes al lado. Eso sí es verdad. Que hay problemas, ya exageración, que fuera de chiste, en serio te digo, mi amor, no mentira. Este, pero sí, pero ciertos momentos, este, sí es bonito, sí es bonito de vez en cuando que te celen un poquito, un poquito, un poquito. Alí, vete y ve y fólar y comenta, suscríbete, comenta a tu tóxico o a tu tóxica. Si te ha sido el que te ha pasado con el tóxico o con la tóxica, coméntalas aquí debajo para verlas en el siguiente tóxico. Estamos segurísimos de que hay muchas más, así que comparte este videíto, comparte este podcast. Los amamos, amamos volver. Somos Jodá. Contra la data de Yanara. Le doy tú y ve y fólarlos que dejemos muchísimo. Suscríbeses gratis. Chau, 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 chau. Siempre me dan el visto. Chau.